ah ya estaba grabando aquí mira aquí estamos con una bella señora por favor lo mejor que tiene el hotel marítimo aquí en ibiza aquí en ibiza así que bueno qué tal cómo está usted está siempre inyecta positivismo energía buenas vibras a la gente de acá se intenta yo creo que es una linda señor así que si vienen a ibiza pues por favor hotel marítimo es un amor bueno ya es la hora de desayunar y el desayuno es riquísimo también además estupendo por favor aquí todo está excelente ya nos alegramos o de aquí nos vamos a formentera con ella les cuento